...de los que nos gustan y encima hace una noche espectacular. ¿Qué más se puede ver? Otra vez han tenido a bien contar con el dúo de siempre. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado está DJ Mario. Hoy se decidirá quién va a la final de la UEFA Champions League. Ahí está el Bayern, que se las verá con el Real Madrid. Pues aquí estamos Miguel Ángel con muchas ganas de ver este partido de vuelta. Ya de por sí es un partido atractivo por los dos equipos que se enfrentan, pero es que encima empiezan empatados por los goles que metieron en la ida. Buena idea pero faltó un pelo en la ejecución. Banda. Fede Valverde. Kroos. José Lula dirige. Valverde. Sigue avanzando. Puede haber peligro. ¡Puede chutar! ¡Puede chutar! Roba el balón y desbarata el ataque rival. Kimmich. Kingsley Coman. Coman se lanza hacia campo contrario con el balón en los pies. ¡Falta para el Madrid! ¡Goretska! ¡Goretska entrega la posesión! ¡Goretska! Carvajal. Aquí está el pajarito Valverde. Valverde. Modric. No tienen prisa para deshacer el empate. Corta el pase en el momento justo. Corta el pase en el momento justo. Arma el ataque y tiene apoyo. Y señala penalti. Una gran oportunidad para ponerse por delante en el marcador. Lo puede matar. Cumple su misión y transforma el penalti. Gol, 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 gol. Ahora ya se puede relajar. Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. Menudo cuadriceps tiene que tener este crack. Vaya chicharro. Primer gol del partido. Uno a cero en el electrónico. El tiempo de prolongación será de cinco minutos. Me parece una buena decisión. Goretska. Goretska se equivoca en el pase. Se acabó. Turno ahora de charla en el vestuario. Descanso. Termina el descanso. Los equipos sobre el terreno de juego. El Real Madrid pondrá la pelota en juego. Rodrigo. Balón para Modric. Carvajal. Puede haber peligro. No vale. Se había metido en fuera de juego. Le faltaban ya las pipas. No estás a lo que estás. Y al final se ha pasado. Nada. Que le dé las gracias por desperdiciar esa ocasión. Kimmich recupera con mucha astucia. Avanza con el balón hacia el área. La recibe Kane. La toca Kane. Balón para Musiala. Ahora Kimmich. La recibe Kane. Ojito a Sané que va a chutar. Y lo para de manera increíble. Ahora es del otro equipo. Quedan 20 minutos para ver qué tienen ambos equipos entre manos. ¡Ojo a Kimmich! Modric. Ataca y tiene apoyo. Leroy Sané. Kane. Balón para Kimmich. Nos acercamos ya al final del partido. Últimos dos minutos. ¡Final! El Real Madrid luchará por ser el mejor equipo del torneo en la final. Pasa la final gracias a ese margen de dos goles que han acumulado entre partido de ida y el de vuelta. Sinceramente, creo que han sido el mejor equipo del torneo en la final.